Un pajarillo voló, llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Un pajarillo voló, llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, 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 lo más dulce. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda al olvido de aquel amor. Madre de quien aprendiste, que al ver caerse un lucero, si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda al olvido de aquel amor. No pidas a las estrellas, imagen para mi cuerpo, el recodo de mi tonada, nada pidas, te lo ruego. Madre, quiero que me busques allá donde los espejos se refugian a la sombra y en el hielo del silencio. Madre, quiero que me busques allá donde los espejos se refugian a la sombra y en el hielo del silencio. Madre, baje mi presencia, mi simple andar sobre el suelo y ese gesto clandestino. Madre, baje mi presencia, mi simple andar sobre el suelo y ese gesto clandestino. Madre, baje mi presencia, mi simple andar sobre el suelo y ese gesto clandestino. Madre, baje mi presencia, mi simple andar sobre el suelo y ese gesto clandestino. Madre, baje mi presencia, mi simple andar sobre el suelo y ese gesto clandestino. El pajarillo que el niño recogí, triste del suelo, la tarde se ha puesto triste 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 La tarde se ha puesto triste